El deporte paralímpico sí fomenta la inclusión para las personas con discapacidad. Todo el deporte en sí te ayuda a incluirte, te sirve como herramienta social. Sí o sí te ayuda a salir adelante, sí o sí te ayuda a incluirte más. Yo soy Jorge Carinao, soy levantador de pesas paralímpicos. Yo empecé a practicar la disciplina antes de mi accidente. Yo partí en levantamiento pesas a los 14 años. Tuve un accidente a los 17. Ahí quedé en cierre. Partimos en arranque y se me cayó la barra en la espalda en el tercer intento con 110 kilos. La barra la tuve sobre los brazos un momento, cayó como a la altura de mi hombro y como mi trasero tocó el suelo, me aplastó y me fracturó la vértebra T12. Y luego de mi accidente, paré un par de años, dos años. Al principio fue todo un proceso, el cual fue bien complicado, bien complejo. Pero luego tuve la oportunidad de volver a competir, de ver el tema de cómo era el deporte paralímpico, de derrumbar un poco mis prejuicios porque sentía que el deporte paralímpico era un poco más recreativo, como desde mi ignorancia. Entonces fui a mi primer campeonato, que fueron los Juegos Panamericanos del 2011, en Guadalajara. Y ahí vi el nivel de los demás países, la dedicación que tenían y quedé asombrado. Entonces ahí ya fue como reencantarme con las pesas y ahí volví al deporte como con todo. A mí me encanta, en verdad, lo paso muy bien. Disfruto de las competencias. Los entrenamientos son un poco más aburridos. Pero el hecho ya de estar representando a tu país o de estarte superando a ti mismo, de competir con la gente afuera, igual ya como estamos metidos en el circuito mundial, igual ya nos conocemos todos. Entonces ir avanzando dentro de eso es lo que a mí me gusta. En verdad, yo me gusta lo que hago. Para los Juegos de ahora, para Tokio, en verdad, obviamente siempre, creo que todos los deportistas tienen expectativas. La verdad me encantaría mejorar el sexto lugar de Río. Me gustaría estar dentro de los cinco primeros del mundo. Ya nos queda poco a la competencia, así que estoy entrenando mucho y tratando de hacer que eso sea posible. La pandemia sí afectó mucho. La pandemia, bueno, nosotros con otro grupo de deportistas convencionales, olímpicos y paralímpicos, tuvimos la oportunidad de quedarnos acá, acá en el CAR, en la residencia deportiva. Entonces pudimos pasar todo el 2020 entrenando de corrido, con una regla súper estricta, con cuarentena más estricta que de lo normal. Para mí el 2020 igual fue un poco perdido, como que me pude mantener un poco, no al nivel en el que estaba, pero me pude mantener un poco. Hacerlo bien, no más, o sea, confiar en lo que hay hecho entrenando, tratar de que tu cabeza no te gane, tratar de estar concentrado, en verdad. Yo le diría a los niños que no han empezado, que empiecen. En verdad hay un sinfín de deporte, hay un montón de disciplinas que en Chile se practican la mayoría. Sí o sí hay alguna que les gusta, así que tienen que averiguar, intentar, probar y encontrar la disciplina que más los llame, a la que los apasione. Estoy seguro que hay una. Si te gusta, hay que darle, no vas.